Orquesta Internacional Inconfundibles de Ayacucho Y para Timsa del Perú Menis y Elvis Herrera ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¿Y cómo bailan los hermanos? ¡Lindo y runa el chancas en Ampa! ¡Gosando, gozando de su soltería! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Y qué lindo se baila en Aguac! Enrique Bastidas y esposa Julia Vilches ¡Levantando los sombreros! ¡Vamos! 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 Y cómo baila la familia de Wilmer Bastidas y señora Karina Saez Para sus hijos, así baila Junsu Arón Bastidas Gracias por ver el video